Bueno, gracias por la invitación, a Eduardo, al Instituto Patria, compañeros y compañeras acá en el panel. A mí me gustaría entrarme al tema desde lo que es mi especialidad, que es la educación, la pedagogía, la sociología de la educación, la antropología de la educación y bueno, como recurso retórico me gustaría apelar algunas imágenes que seguramente entre nosotros, nosotras son entrañables y que de alguna manera configuran. Bueno, voy a tratar de argumentar. Yo creo que en la Argentina, como argentinos, argentinas y como pueblo tenemos una noción clara de qué es la educación pública y muchos y muchas compartimos una fuerte valoración por la educación pública. La educación pública que es nuestra experiencia y ahí vienen los recuerdos, tiene que ver con el guardapolvo blanco, el primer día de clase, la señorita de segundo grado, la tabla del 7, no sé si a ustedes les salía para mí una tortura, la tabla del 7, las galletitas manón, el recreo y algunas cuestiones que seguramente tienen que ver con un pasado que tiene también la idealización de la infancia y de alguna manera fuimos en nuestra experiencia registrando que había un lugar en donde nos encontrábamos con otros, con otras, con los chicos, las chicas, que había lugar, que éramos un montón, que éramos muchos, muchas, que había un lugar para cualquiera que quería ir ahí y era la sensación que teníamos. No, seguramente muchos, muchas de quienes estamos acá hicimos la escuela secundaria, también una escuela secundaria, probablemente una escuela secundaria pública, laica como la escuela primaria a la que fuimos, sin restricciones y sin aranceles, menos inclusiva, por ahí parecía como más natural, entre comillas, que hubiera cinco primeros y tres quintos años, por ejemplo, que es parte de lo que las instituciones hicieron durante mucho tiempo. Muchos, muchas, probablemente seguimos estudiando en terciarios, terciarios no universitarios, con esa pregunta de qué hacíamos ahí, para ser maestras, maestros y volver a ese momento idílico del pasado, o ser profesoras, profesores, y algunos, algunas fuimos a la universidad, a la educación superior también, no arancelada, en los periodos democráticos con ingresos irrestritos y de alguna manera, digo, esquemática, muy, muy esquemática, en esta historia creo que se ven los nudos pedagógicos centrales, de qué quiero decir cuando digo, cuál es el proyecto de la educación pública, y las ciencias humanas y sociales, y las luchas sociales, y las luchas populares, en una interacción casi inescindible para poder pensar a esa educación pública, y para poder interpretar la experiencia de la educación pública, y también, por supuesto, para profundizar el proyecto de la educación pública, porque la ausencia de lanceles y de barreras, por ejemplo, la laicidad, o esa sensación de que la escuela no tenía un dueño o una dueña, como las amigas que iban a una escuela privada, que en general tenían un dueño o una dueña, también daba la sensación de que no había intereses creados, que no había visiones particulares, religiosas, por ejemplo, y de alguna manera componen lo público, pero no lo agotan, porque en esa experiencia, que muchos y muchas de los que estamos acá tuvimos, tampoco podíamos llegar a ver, y no se llegaba a visualizar, que había un montón que no estaban en las escuelas, y que no estaban, algunos, algunas no estaban en la primaria, muchísimos menos en la secundaria, y muchísimos menos en la universidad, y en un proceso que creo que tiene que ver con las luchas populares, y tiene que ver con los proyectos emancipatorios, el concepto de derecho fue ganándole a la exclusión sistemática, y así como la escuela primaria fue la obligatoria durante mucho tiempo en nuestro país, pasó a ser obligatoria algunos años de la educación inicial, pasó a ser obligatoria la educación secundaria, y también pensamos a la universidad desde la perspectiva del derecho, esto es una construcción política que tiene que ver con movimientos populares que se van apropiando de los espacios del sistema educativo, y tiene que ver también con un pensamiento pedagógico, con las pedagogías críticas, que fueron mostrando lo incompleto del proyecto moderno en términos educativos, y de cómo, bajo un barniz de accesibilidad o de falta de barreras, en realidad también se escondían procesos de exclusión, y procesos de sistemática discriminación, por ejemplo. Las ciencias humanas y sociales entonces trabajan en esa dimensión, en esa dimensión, en esa, de alguna manera ese magma en que el sentido que los pueblos y que los grupos van construyendo se va haciendo cada vez más explícito, se va transformando el concepto, y se va transformando a veces, vuelve en forma de una política pública para profundizar ese sentido y ese concepto que se fue generando desde la base en esta dialéctica, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, que pensamos a las políticas públicas. Pensar en educación como, desde esta perspectiva de derecho, obviamente obliga a los estados nacionales, y muchos estados incluyeron dentro de sus cartas magnas y sus sistemas legales a la obligatoriedad, por ejemplo, de la educación formal. Y en la Argentina, como decía, la educación secundaria pasó a ser obligatoria, en el año 2006, justamente, a partir de la ley que citaba Vitora. Y ahí viene, creo, también un recurso para pensar la obligatoriedad, porque la escuela es obligatoria, pero esto tiene un doble sentido, porque las familias son las que deben responsabilizarse por mandar a la escuela, a los chicos, las chicas y adolescentes, y el Estado debe ofrecer condiciones materiales, académicas, pedagógicas, para que esos niños, niñas, jóvenes y adultos, adultas, puedan finalizar los niveles educativos que están establecidos en las leyes. Pero no solo el Estado tiene que garantizar el ingreso, el acceso, tiene que garantizar la permanencia, tiene que garantizar que terminen, y tienen que garantizar que terminen en niveles equivalentes de calidad, en niveles equivalentes de significación, de significatividad, para las vidas de las personas y también desde el punto de vista social. Para decirlo de otra manera, en un proyecto en el que estamos pensando esta ampliación de derechos desde la educación, sería inaceptable lo que en algunas investigaciones se fue mostrando como redes de calidad en las que un chico o chica termina en una escuela primaria con pocos recursos académicos y después sigue en una secundaria nocturna con menos recursos académicos y se van armando lo que en algunos lugares se pensó como circuitos de calidad. Cuando estamos pensando de esta perspectiva, estamos pensando en que el Estado, a través de los gobiernos, tiene que garantizar esta inclusión con calidad. Esto es un concepto que fue fuertemente discutido y que podríamos seguir discutiendo y abriendo porque justamente para garantizar el ingreso, la permanencia y el egreso, no es solamente abrir las puertas, es que devengan inclusivas las propias instituciones y por lo tanto ir transformándose, transformándose hacia adentro. Desde una mirada política, que es lo que estamos intentando hacer, la educación pública entonces tiene que ver con una incorporación masiva y cada vez más masiva tendiendo a abrir las fronteras de un sujeto que creo, y creo, habiendo leído y admirando a la producción de Adriana Puygros, que nos pone enfrente del debate, que es el sujeto pueblo, el sujeto pueblo que no es ni estudiantes, ni docentes, ni familias, es el pueblo que se encuentra en la educación, en el sistema educativo, donde las diferencias en realidad deberían constituir una base para la reciprocidad y cuando no hay diferencias recíprocas, sino que son en realidad desigualdades, son las políticas públicas las responsables de atacar esas desigualdades y en algún sentido encaminar hacia grados más profundos de igualdad y en un marco democrático. La otra vertiente, y me parece que la historia de la Argentina es con frecuencia, podríamos pensarla por lo menos como la historia de luchas de proyectos educativos, es el proyecto que en la actualidad se expresa con toda crudeza, pero que está larvado y que siguió estando presente en nuestro país durante todo el tiempo, desde la conformación del Estado Nacional, que es pensar que la educación es una responsabilidad de las personas, de las familias y de los sujetos, que los sujetos son responsables de su propio rendimiento, de su propio resultado, y que la forma de regular ese rendimiento o ese resultado que tiene el Estado es evaluando. Y asistimos al recrudecimiento en los últimos años, desde que asume el gobierno de Cambiemos, el recrudecimiento de la desvalorización de la educación pública de manera sistemática, a través de la desvalorización de los sindicatos docentes, estamos en una casa de trabajadores y trabajadoras de la educación, de la lucha gremial docente, de la escuela pública como el articulador del sujeto pueblo, la destrucción de las políticas educativas, de los proyectos y de los programas que estaban en el Ministerio de Educación, la eliminación de las paritarias nacionales, un sistemático ataque a formas de articulación de un sujeto global, de un sujeto, cuando pensamos en el sujeto pedagógico, como reitero, no de un nivel educativo en particular y tampoco de un actor, sino este encuentro de pueblo alrededor de los procesos educativos, este proceso meritocrático, este proceso que vuelve a instalar la idea del premio y castigo de los rankings y que tiene que ver, como también decía Diego recién, con una fuerte mercantilización del conocimiento, un intento de volver a pensar al conocimiento como mercancía, al mercado de la educación, como un mercado regulado por básicamente las empresas y las necesidades de los empleadores, digamos, de las empresas que emplean. Y otra vez, nuevamente, está este recrudecimiento de la oposición entre la educación pública y la educación privada y el sujeto, este sujeto del neoliberalismo como el sujeto emprendedor y los largos debates que tienen que ver con este lugar, esta manera de pensar al sujeto como el autosuficiente que hace su propio destino. Estos claramente son proyectos pedagógicos que se reflejan en el sistema educativo en particular, pero también se refleja en el proyecto cultural del gobierno de Cambiemos. Y la pregunta que nos hacemos permanentemente en pedagogía crítica que es, ¿puede la educación pública ser popular? y que fuimos, creo, durante los gobiernos kirchneristas encaminando en programas y proyectos en los que todos los niveles educativos y las modalidades de la educación se hacían cargo del problema de garantizar el derecho a la educación, está volviendo a restringirse a un núcleo tilingo que en los últimos días, y con esto termino, bueno, nos tuvo a Cris Morena como una expresión de la nueva pedagogía tilinga en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, las pedagogías críticas, las humanidades, las ciencias sociales con un sentido emancipatorio y popular tienen como trabajo desmontar, denunciar, resistir a ese proyecto. Creo que por eso son incómodas. No todas las humanidades son incómodas, no todas las ciencias sociales son incómodas. Hay proyectos en el CONICET que siguieron siendo financiados, porque no sabemos que el CONICET tiene capas geológicas, si tienes que es una cebollita, que apuntan a la enseñanza de las emociones positivas en comunidades y hay investigaciones en escuelas estatales, públicas, en algunas provincias de nuestro país, en las que los equipos de investigación que sostienen que el problema de los sectores populares es que no construyen emociones positivas, por ejemplo, el agradecimiento, van a las escuelas y hacen proyectos de investigación acción para mostrar que finalmente están más contentos los niños y están más contentas las niñas. Esto también pasa en nuestro país y no dejó de pasar nunca. Entonces, no diría en general las ciencias humanas y sociales, sino que hablaría de un sentido emancipatorio y un sentido crítico que obviamente tiene que ver también con un proyecto nacional de soberanía. Así que creo que por ahí también deberíamos seguir pensando. Nada más. Gracias. 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 Gracias.